Esta distrofia muscular que afecta a una gran cantidad de niños en nuestro país y que tiene un costo elevado para muchas familias que no tienen cómo poder pagar lo que significa un tratamiento. En Chile existe un instituto estatal que está a cargo de la rehabilitación de este tipo de discapacidades como es el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda en la comuna de Peñalolén que también sería bueno poder incorporar dentro de la ley de presupuesto con una mayor cantidad de recursos. Muchas veces cuando llegamos a fin de año nos acordamos de la necesidad de poder estimular recursos hacia la Teletón por ejemplo en materia sobre todo de rehabilitación. Sin embargo hay otros centros como este que es estatal que también requieren recursos y también los mismos familiares para poder absorber el tratamiento y también la rehabilitación y eso ojalá pueda ser a través de la ley Ricardo Soto que es lo que hemos venido a pedir con este proyecto de resolución.